¿Qué onda gamer? ¿Cómo están? Les saludo a MissaGamingTech, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo una noticia muy, muy buena para todos los amantes de Sony o de la nueva consola PlayStation 4 y es que Sony ha contestado 10 preguntas o 10 preguntas de las más frecuentes o de las más importantes que nosotros los gamers tenemos sobre la nueva consola de PlayStation 4. En este caso, yo se la voy a, el video está en inglés, aquí lo voy a poner abajo en la descripción, es un canal que también ellos tienen, se llama PlayStation Access, lo cual se me hizo muy bueno, si quieren lo pueden ver, pero si les da hueva estar traduciendo o no quieren verlo en inglés, aquí vamos a estar nosotros que hacemos el trabajo por ustedes. Pero bueno, si les vamos a, la primera pregunta que tiene, PlayStation 4 va a tener un chat party, si vamos a poder estar chateando con nuestros amigos, esta es la primera pregunta que ellos están haciendo aquí y ellos contestan que sí y que además señores, se acuerdan que nosotros tenemos 100 amigos, el límite que podamos tener en la consola, ahora podemos llegar a tener hasta 2000 amigos en la consola, lo cual a mí me emociona porque ya puedo agregar a todos los que quieran jugar conmigo y eso va a ser muy bueno, esa es la pregunta número uno, si va a tener party y vas a poder tener hasta 2000 amigos en la consola. Dice el control, la segunda pregunta es, el control de PlayStation 3 se podrá usar en la PlayStation 4? Lastimosamente no, esa es la respuesta, no se va a poder usar, pero si tú tenías el PlayStation Move, si lo vas a poder usar, así que esto sí es compatible con la PlayStation 4, lo cual pues una buena noticia y una buena la vez. La tercera, tengo que pagar por jugar online y la respuesta que ellos dan señores es que necesitas el PlayStation Plus para poder jugar multiplayer online y además de que poder pagar por el Plus vas a poder contar con los beneficios de poder tener Netflix si vives aquí en los Estados Unidos, no sé si también en otros países está y también vas a poder tener el uso al Party Chat que hablamos de la primera pregunta, también vas a tener poder usar o jugar los juegos que son free to play. contando con la PlayStation Plus y yo le voy a decir la verdad señores que cuando tú compras la PlayStation Plus al final te regalan muchos juegos y todo eso te viene saliendo casi casi regalado, así que no creo que sería un mal gasto. Dice 4, ¿qué color va a salir el PlayStation 4 cuando salga? Por el momento señores, ellos dijeron que nada más en un solo color que va a ser color negro, así que esa ya es otra respuesta ahí. Otra pregunta, ¿qué tan grande es el PlayStation 4? Y realmente no contestaron esa pregunta, sino que lo probaron con las imágenes, así que esa es otra pregunta. La pregunta número 6 que tienen dice, ¿tendrá 3D la PlayStation 4? Ellos dicen que tienen planes muy cercanos para implementar los juegos o las cosas 3D en lo que es la PlayStation 4, que muy pronto van a tener más noticias sobre eso. La pregunta número 7 es, ¿qué tan grande es el hard drive? Ellos dijeron que va a ser 500 GB y que si lo podías reemplazar y cosas así, aunque también. Bien, la pregunta número 8 por ahí es, ¿qué beneficios se toma, qué beneficios tiene poder ocupar la PlayStation Camera? Dice que supuestamente te da los diferentes, una diferente forma de poder jugar los videojuegos, vas a poder tener la cámara cuenta con 3D, micrófono y mucha tecnología muy diferente a la hora de poder jugar los juegos. Como pueden estar viendo aquí en las imágenes, eso es todo lo que te puede dar lo que es la PlayStation Camera, como todos saben, es opcional. Si tú la quieres comprar, pues sería muy bueno. Otra pregunta que me han hecho, ¿qué pasa con mis trofeos, con los avatares y si puedo tener mi PCN ID o tengo que crearme otro nuevo? La pregunta creo que esa me la han hecho muchos de ustedes y la verdad es que sí, señor, sí se van a poder llevar lo que es el PlayStation ID y los avatares y todo eso. Así que esas son las preguntas, señores. Por ahí era un 10, pero yo no recuerdo cuál era la otra, no la anoté, perdón, pero por ahí la vamos a ver si la ponemos. Y si pues tienen alguna pregunta, ya saben, síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y yo ahí les contesto sin ningún problema. Yo con eso me estoy despidiendo, no sin antes decirles que me regalen un like en este video, lo compartan en sus redes sociales, que de verdad muchas gracias, me he fijado que lo hacen. Y yo con eso me estoy despidiendo, gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y señor Gamer, ya lo eres. Bye.